Ya andamos aquí laburando Es el día 3 de enero del 2022 Y así lucen las calles de la Ciudad de México El día de hoy voy a andar por la zona de Tlalnepantla Entonces les tengo una sorpresita Pero pues aquí esperando a que todo Marche de la mejor manera para todos Este 2022, se cumplen sus planes, sus proyectos de vida Sus proyectos también en cuanto a las naves También quiero agradecer a los que se han suscrito al canal Y los que comentan La verdad, este proyectito de hacer videos No estaba muy contemplado, no estaba planeado Fue el amigo Mauricio que en una de sus grabaciones Creo que fue en el Shadow GTS Entonces me invitó, me dice Súbete, vamos a grabar Y yo dije, ¿qué? Pues, ¿a qué voy, no? Dice, tú subete, vamos a comentar Echar desmadre Entonces ya me subí Entonces ya Y hemos grabado algunas cosillas Vean esta navesota Uff Este meche está de poca madre Y me parece Es que tiene mucho que no he venido para acá A ver si no me pierdo, ¿eh? No, ya recordé Creo que es aquí a la derecha Sí, a huevo, sí es aquí Recuerdo muy bien Porque cuando llegábamos aquí en la noche Se habían todas las naves formadas De este lado Tú es así Digo Gracias por ver el video. 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 Muchos recuerdos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vean nada más. Ya por aquí ya se cumplía lo que era el cuarto de milla. En esta parte de aquí ya estaba el enmarcado que decía meta. Y pues ya aquí agarrabas el retorno, ¿no? Ahora cuenta la historia que aquí se fue un carro al barranco. Un Seat León Cupra. Cayó aquí lo que era el barranco. Es que no sé qué fue lo que pasó porque si tenías mucho... Mucho lapso. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Peace. Achairma böijos. Ayer. 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 montado la pista. Y todavía estaba en el mallado Estaba me parece Una parte del semáforo Pero pues ya ahorita no queda nada De lo que era la pista De hecho aquí yo venía también con una novia Que me acompañaba A los arrancones Y pues aquí veníamos Y pues ya Por aquí entrábamos los peatones Para las gradas de este lado Aquí quedó el filtro del El filtro de aire del Catos yo creo Un saludo al Catos Que el otro día no lo encontramos En unas hamburguesas que le cayó Y De hecho también aquí Eran unas hamburguesas Y pues todo esto se llenaba aquí de naves Entonces aquí se llenaba de naves Aquí nos formábamos De hecho ya por aquí salían Cuando hacías el regreso Y ya te regresabas por acá Y ya te volvías a formar O te estacionabas de aquel lado Y te volvías a formar Y aquí estaba en mallado Yo recuerdo que aquí esto tenía como una malla ciclónica Con unas puertas Para los días que estaba entre semanas cerrado Pues no podías ingresar Y pues ahorita ya No hay nada Aquí estaba una caseta Que era cuando Aquí estaban las personas que medían los tiempos Con la computadora Y aquí esta parte de aquí Estaba en medio del semáforo Y una contención aquí que dividía Y de este lado Pues igual había Este Vallas Vallas ciclónicas Y aquí La parte de acá arriba Estaba me parece como un arco Y pues ya Así que esto era lo que era El recorrido de la pista de arrancón Estlanepantla Me parece que duró Esta pista abierta Como unos 5 o 10 años Me parece que estaba aquí Esta pista Y aquí está ¿Papá? 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 ¿Es el que hace tres años? ¿Papá? Sí ¿Papá? 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 pues bueno amigos estamos aquí con una persona este que me acabo de encontrar aquí platicando en el recorrido este pues tantos recuerdos no aquí de chavo yo venía con mis cuates viene con mi novia camina aquí a los arrancones y me comenta que el camarada que él hace 14 años también venía para acá o 20 años exactamente entonces qué recuerdos tienes a ver qué pasó qué ha pasado con esta pista pero cuando estaba la pista necesitaba como un narrador para que dijera las características de la de la unidad de los carros no decir este ya lo arreglamos ándale pero veníamos aquí a cotorrear a jalar las naves no usted venía a correr o venía de espectador de espectador nosotros trabajamos allá ok ok si yo me acuerdo muy bien se acuerda que en la parte de allá en ese local había unas hamburguesas cuando veníamos era nitro burger algo así una madre así nunca la gente como que casi no consumía este salino muchos venían para que nitro nitro chela creo que también era el negocio que le faltó que le invirtieran más dinero exactamente le comento aquí a la banda que este que aquí estaba lo que eran los semáforos de arranque aquí estaba una contención en medio y estaba como una caseta donde era donde te daban los tiempos tú corrías y en la calle regresando te daban tu tiempo en un ticket ajá y aquí es el recorrido de lo que era la pista de arrancones y este y bueno que recuerdos este tiene de acá que qué naves te gustaba ver aquí nosotros no más éramos espectadores pero no recuerda alguno en especial no sé si iba a ver este el malibur verde botella que trae el motor de fuera o o ¡Suscríbete! 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 ya que hace 17 años o sea que ya me desconecté ah, usted se fue, estaba trabajando aquí, se fue un tiempo y volvió a regresar trabajamos en la empresa de Tyson todos los sábados nos veníamos aquí ya no teníamos nada que hacer ya no teníamos nada de hacer luego los teníamos de la chamba aquí a ver el desmadre de las naves le comentaba que yo tenía me acuerdo que cobraban creo 50 pesos la entrada en ese tiempo de los peatones ya no recuerdo muy bien si 50 o 60 o algo así cobraban. De hecho a nosotros nos dejaban entrar porque el señor que barría aquí que andaba. Ah, si, tenía como un caracolito que barría las hojas, ¿no? Ah, pues era nuestro vecino, acá vivía a la vuelta y le decíamos que ya como nos conocía, decía, pásenle ya, pásenle. Ajá, 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 jajaja, jajajaja. Y aquí estaban las gradas de este lado. Sí, es lo que le comenté a la banda, que de este lado estaban las gradas, eran como unas seis gradas, ¿no? Como seis bancas hacia arriba. Y de este lado igual eran seis bancas hacia arriba. Todo era esto, como hasta por donde va la camioneta, hasta por ahí estaban formadas las gradas aproximadamente. Y pues ya, así que aquí veníamos a echar el desmadre con la banda mopera y de todos los carros modificados, ¿no? De hecho ahorita están viniendo motos. ¿Ah, vienen a correr motos en la noche o qué? No, vienen por allá al fondo y hacen acrobacia. Ah, ya, ya, ya. Bueno, pero a veces ya no es nada como antes que era aquí más profesional, ¿no? Que llegabas aquí a correr y te echaban aquí el engomado para las llantas para que no patinaras, o sea, te daban tus tiempos. O sea, así que ya no haces como que a venir a hacer su relajo a estos cuates, ¿no? Y ya de las motos, sin que nadie los moleste, ¿no? Pero pues aquí antes era así un poco más profesional. Pero sí faltó más, este, yo digo que sí faltó más, este, meterle parte. Sí, pero ¿sí supo lo que pasó? La producción, sí. Que, a ver, usted comenta, yo no me sé muy bien la historia. No, pues yo nomás supe porque yo no estaba, pero me dijeron que se... A ver, ¿cuál es la historia? Que, pues sí, que se quedó una unidad sin frenos. Ah, se quedó sin frenos. Ah, lo que dicen, que se quedó sin frenos, ya no pudo parar y pues que... Según yo era un Seat León, un Cupra, es lo que yo he escuchado por ahí. Que era un Seat León, que el cuate se fue tendido y que creo que no vio las gradas y se siguió y voló, cayó al voladero, ¿no? Algo así fue. Y eso, ¿por qué año fue? Más o menos como por el 2000, ¿qué? 2000... Como por el 2009, ¿no? Yo creo que ha habido sido por ahí. Ajá, como 2009, 2010. Y a partir de ese incidente, pues ya cerraron la pista. Yo me imagino que los familiares demandaron aquí a los dueños de la pista, a los encargados. Y pues ya se hizo el relajo. Los arrancones en calles de Tlanepantla, en el Estado de México. Y es que la única pista que estaba autorizada fue cerrada. Pero pues ya, esto fue lo que quedó de la pista de arrancones, ¿no? Pues muchas gracias, amigo, por el... ¿De qué? ¿Pieces a reactivarlo o no? No, no sé, no sé la verdad. Es que hace falta porque siempre la gente está muy, este... ¿Siempre vienen aquí a checar lo de la pista o qué? No, pues la gente quiere probar las naves. ¿Probar las naves, verdad? Más que sí. Es que fíjese que... Ahorita qué bueno que lo comenta, porque es mejor correr en un lugar así. Que pagues tu entrada y estés más a la segura. A andar corriendo en las calles, ¿no? Que te lleves ahí a una persona que no... Se te llega a atravesar a un niño o a alguien que esté en estado de ebriedad o algo. Eso, la verdad, de los arrancones es un deporte, ¿no? O sea, muchas veces... Es una pasión, una física. Exactamente. A muchos nos gustan los carros, este... Arreglamos nuestros motores. Hay muchos mecánicos que modifican sus carros, ¿no? Le meten turbos más grandes. Los Sibrián tienen ahí sus secretos. Acalarlos, medir tiempos. Y, pues, era un lugar seguro. Así, pues, venían muchos con sus familias. Y venían aquí a ver las naves. Se pasaban una agradable noche. O luego hasta los fines de semana, los domingos, habían eventos a las 12 del día, ¿no? ¿Qué pasó? Que ahorita hicieron la muestra del Autofórmula 1 del Checo Pérez. ¿No? Fue mucha gente que no tenemos el acceso al autódromo. Ándele. O sea, que no tenemos... O sea, no sabemos del autódromo. No, es que sabe qué es lo que pasa. Que el autódromo sí es caro. Es caro llegar y es como que muy... A veces que pagas tu entrada para correr y no corres. ¿Por qué? Porque hay muchos carros y no te da tiempo de pasar a correr. Entonces, o luego hay preferencias. Porque los organizadores de los eventos se van sobre ciertas marcas y dejan correr a los de su marca, ¿no? Volkswagen. O si hacen los eventos de Honda, pues, corren los de Honda o así. No era como aquí, que tú te formabas. Y, pues, así como cayera. Si te cayó un pinche bochito modificado, con ese le dabas. Y si te cayó una Caribe correlona, con ese le dabas. Si te cayó un Mustang o un V8, pues, ni pedo. Te formabas y con ese te medías, ¿no? Y, pues, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, a lo mejor el cuate venía, no sé si tomado o no sé qué haya pasado. Pues es que también ahí faltó decirles, váyanse a hacer un recorrido a pista. Para ver hasta dónde llega la pista, ¿no? Las condiciones y el largo de la pista ya la tenían visualizada en la mente. Pues sí, no sé si fue negligencia de aquí o si de plano fue ignorancia de la persona que corrió. Yo creo que no sabía hasta dónde era el límite, ¿no? Igual hasta pudieron poner un tope, un vibrador para pisar. Exacto. A mí me han pisado los topes porque yo ya voy dormido. Ajá. Cuando vas los topes, ¡ay, cabrón! Sí, ya es tiempo de orillarme a dormir. Te levantas, ¿no? O sea, aquí también, ¡ay, ay, ay! Ya quiere decir que se acabó. Sí, sí, sí. Cualquier cosa, cualquier cosa, un pinche... Sí, la verdad no sé qué había pasado ahí. La verdad siento que si no hubiera pasado ese incidente, esta pista seguiría... Yo ya estuviera al triple. No, ya estaría, pero chingona, ¿no? Ahí había mucha afición en ese entonces. Yo venía desde Xochimilco. Imagínense desde Xochimilco hasta acá correr. Pero yo creo que aquí lo que tienes que hacer es que... Encontrar a la persona que la abrió, ¿no? Y evitarla, exhortarla, que abra nota que sea en otro lugar más lejos o más cerca, pero que se... Pues seguramente a lo mejor van a ver el video. Y a lo mejor posiblemente se lo lleguen a mandar al que organizaba, ¿no? Porque también allá por el sur hay muchas partes sólidas. Yo vivo en Tláhuac. Ah, pero desde Tláhuac, ¿sabes? ¿Hasta ya vienes para acá? Sí, canijo, pues bueno. Esperemos a ver qué pasa. Buenos días. Buenos días. Pues gracias, amigo. Gracias por la plática. Y pues a ver, recordando aquí lo que era la pista de Arrancones. Buenos momentos, ¿no? Dale, bye. Dale. Y los dejo con estas imágenes. No, amigos. Esto estaba, pero, repleto de nave. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!